¡Muy buena noche! Gracias a todos, la verdad, felicitar a Mariano con su nota negra y al compañero Magistera Barro, que fue muy bien, que fue muy lindo. ¿No va a ser mi casa? ¡Vamos, papi! ¡No nos ha estado en su orden! Así que, bueno, un fuerte aplauso para Mariano Barro, que lo va a querer. El señor Gustavo Dicenzo de Reyes. A según Dicen, Dicen por ahí, yo soy el tarro con experiencia de la guitarra. ¡Claro! Lo vamos a saludar con un slow flow. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como les decía, mi nombre es Leonardo Contisanetti, me pueden buscar en todas las redes sociales, me pueden buscar en el Veraz también, porque no, ustedes en el Veraz estamos todos. Y también pueden escuchar mi música en las plataformas digitales, porque también estamos ahí en Spotify, en YouTube, si quieren la estamos corriendo, estamos todos. Así que bueno, les estábamos saludando con este Slow Plus en Do, y ahora vamos a tocar, maestro, un Jamf en La. No sé dónde tiene el lado que está acá. A ver, se llama el mismo tono. Bueno, este tema se llama El Ejemplar, y también está en la plataforma digital. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 todos piensan que el club se va a llorar, ¿cierto? ¿todos piensan que es para estar triste, que es para estar tirado en el suelo? A veces sí No, no siempre, pero también el club puede ser fuerte, ¿no? Obviamente Entonces vamos a practicar los club, ¿por qué no? Vamos a las parvas, che, que no se va a dar la chacarera, vamos a ver ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias Y bueno, ustedes saben que el club también es una música colectiva Mucha gente iba de campo a Chicago a buscar trabajo Lo único que llevaban consigo era el número de la dirección de Woody Waters Woody Waters sabía presentarse con bandas de 20 personas Para que todos pudieran comer Era la forma de recibirlo Y el tiempo fue generoso Entonces nosotros tenemos que aprender Que la diferencia de Chile Tienen que compartirlo все de la escuela para que No tiene sentido Un encuentro en los españoles así que, bueno un fuerte aplauso para José Ingarabo un fuerte aplauso para el Estado de César un fuerte aplauso para el Estado de César un fuerte aplauso para el local acá de Andro un fuerte aplauso para el local ¿Puede que no se venga a la boca? No, estaba bien ¿Venga, venga? ¿Vamos, Mariano? ¿Vale, Mariano? ¿Quienes que cantes él o que cantes yo? ¿Canto? Yo canto No, no Ah, bueno, podemos eso No, 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 no. También se comprobó después que mucha gente se refluyó a lo mejor para quejarse del gobierno, para quejarse del patrón, en qué lo personificó la mujer. Y a lo que está quejando es que muchas de ellas se va a dar un poco más de eso. Este tema no sería el caso, ¿no? Porque es la bachiluliana, pero bueno. ¿Está abajo, eh? Si no, que está abajo con la señora, ¿está? Sí. ¿Prinico de aquí? ¿Prinico de aquí? Bueno, como le decía, muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias por escuchar el río. También tiene derecho a existir. Así que muchas gracias. Nos vamos a decir a todos juntos. Mi nombre es Eduardo Botizalista, me voy a buscar en la red, me voy a buscar en Spotify, me da una mano ahí que tendría 65 millones de reproducciones malucas. A ver si lo puedo alcanzar. Bueno, como te digo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Delmeida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.